Grabaciones en vivo aquí con su compa Marquitos Ahí va un saludo pa' la raza de Calipas Márcale con papá Tosona y dice Dicen de mí El dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que no has hecho andar hablando Y la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido al que a mí me echó la mano ¿Qué les diré? Estoy joven pero también bien curtido Bien consciente siempre fui de lo que digo Y si hay alguien que se siente aquí ofendido Invitados están a agarrar camino Quieren que me corte bien Con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser las que siempre te acompañan El que siempre está contigo Si las buenas son las malas El amigo no se juzga No te critica No te dé la espalda No sé si te envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Sigue mi fe Creo en la gente a pesar de lo que me han hecho No se agüiten porque ahora les soy sincero En un mundo que nadie tiene respeto Si eres de esos no saldrás del agujero Sé lo que es Las conciencias se sirven en un plato frío Aunque el frío te lo comes despacito La inocencia desde cinco la perdimos Malo o bueno yo nunca me he arrepentido Quieren que me porte bien Con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser las que siempre te acompañan El que siempre está contigo Si las buenas son las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Y no sé si te envidia Amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Saludos a la familia Pérez Juro que les puede traer viejones Ya